No tenemos que llegar, eh. No, no, no te preocupes, por eso ya no chejamos. No, no, pero vamos, ya no. Yo ya, antes ya sabía que no iba a chejar. Que yo no vivo engañado ahora ya, eh. No. Nunca ahora. No te siento, no sé. Si yo me doy la voz, pero después pienso en la gana. Always. Hensyes Empezar un punto. moet el peor algo, evitar, eh. Levanta, usted pon de gasolina, usted pon de gasolina Levanta, levanta, si no lo puedo Usted pon de gasolina A ver, ¿qué está ahí? No puedo, Dios, guirá, puta madre, qué lo farió Pero cómo se iba a caer ahí, Dios No, 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 que te quedaste parado Mirta, ¿qué es mejor? No hay manera, Manuel, me cago en Dios Toma, traje más, eh ¡Cállate! ¡Para, para, déjame! ¡Eh, fallate! Me espanea aquí, yo Ya, perra, perra No, no, la tengo, la tengo ¡Chame, tío, paja, 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 paja Deja de buen dios Mantén el gas aunque tenga fuerza y vas tanteando con esto Claro, pero... yo lo entiendo pero a mi se me empieza a quitar Yo lo apuntes con el ministro Manuel La velocidad constante y sin acelerar, fuerte Y ahora para cumplir en el principio y vas aquí Cuando ves que esto va a ser así la... La moto no vale, pero no la mate, y lo dejamos que siga subiendo. ¿Embarado o sentado? No sé más, yo lo hago sentado porque si se me va, con bolsera, levanto. ¡Espere un poco! ¡Ahí, ahí, ahí! La piedra de la izquierda. Mira, eso que hizo... Ah, pero la velocidad que cogió ahí arriba, tiene que caer aquí. Pero de esa manera, la moto despega. Porque todo en el momento en que quieras aplicar la fuerza aquí, no vas a ser capaz. ¡Uy, Dios! No te cabré, no te cabré, no te cabré. No te cabré, no te cabré. No te cabré, pero no es una entrevista. Llegamos la primera vez en la vida que llegamos a un sitio por la mañana. ¡Manda, collón! A la hora estimada. A la hora estimada. Aún no da tiempo de tomar una cervecita. Sí, es más pasar por la... ¿Por la lavadera? Por la lavadera. No, no lo estás amantando. No, digo para lavar o pil. Ah, para lavar o pil. Ah, para lavar o pil. Ah, para lavar o pil. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Y ahora... ¡SUAVITO! Pon ese motor a... A dos metros, tres vueltas. ¡Sal con el embrague! con el embrague, no sueltes ni escaleras de golpe y el culo en el asiento y te ayudas con el asiento venga agarra por las defensas joder, dale gas poquitito, no mucho es muy buena, es muy buena que estanteas con el embrague no, que voy, que la pide venga, que la sube dale, dale como el embrague dale, dale alto mochilera, no vamos medio embrague acelera, acelera más acelera más, sí acelera 3.000 y pico acelera, acelera ahora embrague acelera acelera, acelera falta mi mochila falta mi mochila falta mi mochila hay que echar margen hay que echar margen hay que echar margen a mochila de veña el culo en el asiento joder, hasta yo me diven de puta madre pasa que ah, pero cuando patino ¿qué? casi caes casi caes casi caes si vas con el pie le haces ping si se rire se rire en el caer se va a ir de llante por un sitio de pie ahí de pie es muy bonito cuando sabes lo que haces y controla las mullas tomame este tiene muchas horas de pie en moto no, pero a mi igual eh este tío sentado me acusó me cago en Dios tenía que correr de este cuando dijo para este lado dice ahí me voy para abajo me cago en Dios tío lo que me preocupaba era no irme para abajo tío está casi la iba a dejar caer bueno pibes vayamos otra vez y escribimos ¿qué hemos aprendido? no, pero vamos a tocar tal y mira ¿qué haces? esto va nacional pero estamos aprendiendo sobre la masa esto va nacional ¿eh? por lo que nos queda ahí cuidado 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 si mira si mira hay un camino no hay una carretera si queréis torturar hoy empujar hoy tocanos así mañana otra cosa a ver metenle una segunda una tercera y le meten la primera no espera vamos a sacarla de acá venga va pibe va esto que es no no vamos a ver vamos a ver no puedes arrancar en un sitio así claro tienes que arrancar en un sitio que sea llano listo donde tú vienes que puedes arrancar alá abajo donde está todo caliente porque tú vienes seguido y vienes todo seguido y tú aceleras la moto primero y aguanta acelerada y después cinco embragues solo no una vez que soltas la embrague no aceleres tienes que poner un gas continuo siempre lo que ves es que la moto puede tres mil voltas pero sí puede la moto debería tres accidentes no aquí ponla tres y después arrancas con esto y vas soltando con esto y controlando con esto y lo gas siempre es esto si no una vez que empiezas a andar porque si no te vas y tienes más potencia te vas a patinar tú en la que patina un poco te vas con el mismo gas continuo patina pero vuelve a anchar y vuelve te empiezas todo así bueno ahora para la isla primero y luego la isla y